Nos encontramos bien contentos aquí en Santiago, a Cuchilapan, ya es la segunda vez en Radio La Reata, ¿se acuerda? En Atlacomulco estuvimos por ahí también en un elenco similar hace, ¿qué? ¿como un año más o menos? Sí, 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 Radio La Reata, chulá, compadre, me agarra cansado, pero aquí seguimos continuando. Oye, platícame de tu sencillo, sacaste un video, Dile, tiene como un mesecito más o menos que se estrenó. ¿No? Pues sí, el de Dile hace como que un mes, dos meses que salió, es un tema que están aceptando bastante bien la gente y pues aquí lo cantamos y lo corearon bastante bien por ahí, si usted grabó poquito va a mirar cómo lo cantaron. Sí, hicimos unas tomas para que la gente pueda apreciar, los que no vinieron, pues tache, pero bueno, van a poder apreciar y los que vinieron pues van a tener ese recuerdo. ¿Redes sociales para que la gente esté al pendiente de todas las presentaciones, de todo? Sí, pues en redes sociales como Gerardo Díez o Gerarquía con G, tanto Facebook, Instagram, canal de YouTube, TikTok y así estamos. Algo que quiera mencionarle a la gente de Santiago Cochilapan, unas palabras para ellos que vinieron. A toda mi gente de Santiago Cochilapan, la verdad, la pasamos de lo mejor con todos ustedes, teníamos que tocar dos horas todo el tiempo como tocamos, nos aventamos como dos horas y media, arriba dos horas y media y aparte las fotos, pero porque es un público bien bonito, que coreaban todos los temas, aparte que hubo un lleno total y pues a pesar de que estuvo la lluvia, ellos vinieron y toda la cosa, la neta es algo inolvidable, algo chingón que nos vayamos a toda la gente de Santiago Cochilapan. Bueno, pues muchísimas gracias por la entrevista, ya nada más invita a la gente de Radio La Riata que pida toda tu música. A toda la gente de Radio La Riata los invito a que sigan pidiendo toda la música de Gerardo Díez o Gerarquía, ahí estamos a la orden. ¡Hasta la noche! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!